De hecho tenemos una nota de Nathalie en este momento, vamos a rodarla porque dice ella que después de tanta espera se engordó. Ay no, pero se engordó lo bien, te cuento. Pero no se la ve rica, mira, se la ve rica, mira, está la color alta, pepa. ¿Tú viajas exactamente cuándo? Yo viajo exactamente, estamos, que estamos hoy, martes. Martes, miércoles 23, viajo exactamente el viernes 23, 24, bueno el viernes, este viernes, ya pasado mañana, sí. Pues ya está listo usted para dar el poder del amor con ganas por allá. Sí, la verdad estoy lista, estoy contenta, estoy también con una mezcla de emociones porque este mes cumplí dos años, mi mamá en abril. Entonces hay cosas que como que... Sentimientos encontrados. Hay sentimientos encontrados, que justo ahora me voy al poder del amor, no sé, quizás me hubiese encantado compartirlo con ella. O sea, es como que tú sabes que así la vida tiene un sub y baja y estoy ahorita en un sub y baja tremendo. Realmente voy a conocer a gente, voy, lo que más me interesa es viajar. Entonces tú sabes que cuando tú viajas, el tiempo que sea, tú ya regresas renovado y aparte es como una oportunidad. Es como que todas las cosas se van dando poco a poco. Y yo siempre digo, por algo pasan las cosas y Dios pone siempre las cosas en el lugar adecuado. Y esa vez estoy viajando, me dicen que hay unos chicos guapísimos, guapísimos. ¿Ya los has visto? Guapísimos, sí, por ahí no tuve la oportunidad de... ¿Y a quién le pusiste el ojo? Sabes que no sé cómo se llaman, no sé, porque los vi en lo de las redes y... Oye, están hermosos. Mi miedo también es que hay chicas muy guapas y capaz no me alijan. La verdad, tengo mucho miedo por ese lado. No, no puedo escupir para arriba y decir, no me enamoro si no me enamoro, porque después, mira, que te cae ahí. Entonces, Santiago, me encanta tu programa porque siempre dices la plena. Estos hombres, tú sabes que ustedes siempre dicen la plena, por eso les tengo miedo. Prefiero tenerlos de amiguitos antes de enemigos. Así que un beso para ustedes y por favor, pórtense bien conmigo cuando yo esté en Turquía. Gracias.